Pues es un disco bastante aleatorio, o sea no te podría decir, os vais a encontrar un estilo únicamente, os vais a encontrar una persona intentando aprender a componer, entonces tocando varios palos diferentes, palos que siempre ha querido tocar, que le encantan y no sé, pues es eso, es un disco experimental. Tranquilamente, andar por la calle requiere mucho esfuerzo para el cerebro, requiere muchos estímulos diferentes, así que yo creo que por ejemplo en el coche, cuando estás en tráfico o lo que sea, yo que sé. Ha sido un proceso muy difícil porque ha sido empezar a aprender a componer, entonces como cualquier inicio es complicado pero lleno de cosas muy buenas, claramente. No, no, porque al fin y al cabo es música, lo que tiene que dar vértigo son las reacciones, no la música, entonces como yo disfruto más de la música que de las reacciones, pues no me dio vértigo ninguno. Muy bueno, pero también es como no sabes si te lo están diciendo porque a lo mejor te quieren y dicen, pues ese amor de familia o ese amor de amigas que dicen, pues no, mira, es que es muy bonito, pero ha sido muy bueno por lo general, no he tenido tampoco nadie que me haya dicho algo malo. Jolín, ha sido una etapa muy complicada a nivel de cambios porque se cambió radicalmente todo, toda mi vida, pero muy guay, muy guay, la verdad. Bueno, me ha costado, pero ahora mismo no podría vivir sin esos cambios porque realmente me ha dado lo que más quería en el mundo que ha sido dedicarme a esto, pues porque me rechazaron en una serie de Netflix, entonces se me ocurrió. Pues todavía no lo tengo planeado, espero que se me pueda ocurrir algo pronto porque voy y quiero empezar a ensayar y a ver cómo fluye la cosa. Quiero que sean divertidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!